No, pero es honesto, algo, algo. Qué rico. ¿Alcanzamos a hacer otro? Sí. Ah, por eso no me contó, pues si no puse ni un objeto. ¿Cuál es el bar, seguro? Según yo sí puse. Ay, no sé. A lo mejor te devuelve el objeto y no la plata. No sé. A mí, antes, cuando me mató, me quitó algún objeto. Me dejó las pastillas igual, pero las linteras me las quitó, las cámaras igual. No sé cómo funciona eso. ¿Son necesarias las pastillas por loco? Dejémosle las pastillas, te veo enfermo. Oh, ya puse. Ya puse. No te he preparado, mejor. Un poco, weón. Ah, te puse todas las linternas, sapo culiao. Las normales. ¿Qué haría pasar? No, también puse las potentes, weón. Puse dos potentes. No, no, ya puse. Es un verano de bebé A mi pesito nueve Pone listo por espárrago conchitumare O? Lucha, lucha, lucha Espárrago Toma De bolsita a ti De bolsita a ti Mira, mira, el helicóptero Shhh 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 Nos van a banear, güey Shhh Shhh Oh, oh, oh Shhh Shhh Sensor de movimiento, MF Y testigo Cómo se llama? Mary William Si, se comunica con todo, perfecto Te podemos mutir o no? Shhh Mejor? Ademadecido ¡Cabro! ¿Quien se raja con la llave? ¡Ahh! ¡Cabro! 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 ¡Cabro, la llave, güe! ¿Vale? El camino no quiere jugar No se lo vi Perdón, perdón, perdón que estaba respondiendo algo importante Oye si ya le tengo que pagar Tus pelas Camilo no valen mi tiempo Tus pelas no valen mi tiempo Gracias que me voy a llevar en la piscina Jajaja Ven, ponteña de arriba Uuuu, chupada, gratis Gratis Hueones, la entrada Y puedes salir con vale otro Jajaja Es retornable Jajaja 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 ¿Cómo que es la entrada, nuñe? Va Va, yo pase por la entrada, po Ven, po Yo soy la entrada Jajaja 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 Mira, no es la entrada y no vale otro para el Camilo Listo Listo, listo, irá acá ¿Qué pasó? Posterior ¿A que parte? ¿Esto aparte o no? ¿Esto aquí? ¿Esto a este pasillo? ¡Mama mia! Danos una señal Ah, ya empezó ya Eh, temperatura bajo cero Boten los termómetros Si... O sea, igual estoy un poco decepcionado a que toquen la entrada Al menos cambio del segundo piso Espera que llegue a la entrada Alí... Si... ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Querés hablar? ¿Eres amable? ¿Cuántos años tienes? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Lo escucho, pero no sé dónde está. ¿Dónde lo escuchas? Oh, ¿está con todo? Ahí va. Lola, ¿estás creando y la puerta está abierta? No. ¿Nivel 4? No, se te estaba mostrando nomás. Pero la puerta está abierta. ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás acá? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Date la suya. No es Spirit Box, al parecer. No es Spirit Box, al parecer. Dijo algo. Cabro de escritura. Cabro de escritura. Demoni yurei. ¿Temperatura baja 0 también? Sí. Ok. Orbe y Spirit. Spirit no recono. Una cámara abajo. Ah, hay una cámara acá. Probable otra. Debería de ser la última. Orbe. ¿Qué fue? Jurei. ¿Eh, jurei? Ya cumplimos todo, po. Luchemos nosotras. Puta, los juguenes rápido. ¿Qué vas? Me despirran. Ah, será bueno. Nos dimos falta en nuevo. Estamos grande. ¿Qué pasa? Sal del naldo. Deja el naldo. Deja el naldo. Deja el naldo. No, no. Oye. Para arrullar otro. Otro. Marcaron, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. Tcho.